de Mazatlán, me quito la gorra para saludarlos, yo soy un maestro poblano, yo soy integrante de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Somos maestros agraviados, profundamente indignados por la política de Luester Gordillo Morales que debe ser denunciada en todas las plazas públicas por cualquier hombre de bien, por los jóvenes, por las mujeres, el pueblo, todos nos hemos sentido agraviados, todos hemos sido despojados del derecho a la educación. Por eso estamos en esta marcha de la dignidad por el rescate del CENTE, por eso estamos en esta marcha, ciudadanos que nos escuchan, los maestros, nos hemos reunido en la Ciudad de México y hemos partido el día de ayer y hemos estado denunciando en las plazas públicas a esta charra, el Luester Gordillo Morales, y queremos compartir con ustedes la indignación y con sus autoridades, con sus diputados locales, con los dirigentes campesinos, sindicales de esta región que tiene también tradición de lucha, de lucha de hombres bravos contra la injusticia, contra la miseria y contra la opresión. Queremos compartir con ustedes pues este mensaje de lucha en contra de un sátrapa, en este caso una que ha agraviado a los maestros ya durante veintitantos años, habiéndose posesionado del sindicato nacional de trabajadores de educación y pistola en mano, han acribillado a maestros, han perseguido a los dirigentes inconformes, los han cesado, en mi caso yo soy un maestro, despedido.